Bueno, nosotros desde acá, desde el Consejo Liberante, hemos hecho mención, estaba dentro de la FEMERIS. Bueno, por supuesto, es saludarlos a todos. Creo yo que son la piedra fundamental de la gestión municipal de siempre, de todos los gobiernos. Y bueno, por supuesto que se han conseguido logros, pero hay muchas deudas pendientes todavía para el empleado municipal. Nosotros creemos que existe una gran masa de trabajador municipal que no goza de los beneficios de la estabilidad laboral. De hecho, la inmensa mayoría de trabajadores que hacen día a día el trabajo de recolección de la basura y demás, trabajan en cooperativas, no tienen los beneficios de tener una obra social, no gozan de los beneficios que gozan el resto de los empleados de cobrar el bono. Así que existen muchas deudas pendientes todavía con el trabajador municipal, sin desconocer que se han logrado avances, pero estamos muy lejos todavía de por lo menos lo que nosotros entendemos que son las garantías que tiene que gozar el trabajador municipal.